Vete comprando unos lentes de sol, porque nuestro futuro se ve brillante, bebé Bebecita Ahí está tu héroe O en se suma una viejita al micro, y todos se te quedan viendo, porque no le diste tu lugar Me sentí como famosa, como una celebridad, este, se sintió muy bien O en tu jefe se va a comprar cigarrillos Pero electrónicos Que no había para hombre O en le estabas dando putazas a un ladrón, y te das cuenta que es tu amigo de bachillerato ¿Eh? ¿Wait? Cuando llegas al planeta tierra, y al bajar de tu nave, te encuentras con el FBI, la CIA, y a muchos soldados Me sentí como famosa, como una celebridad, este, se sintió muy bien Cuando tu novia te dice para hablar seriamente Al principio, Ego cree que es una broma Pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa desaparece En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Wey, ¿sabes qué ibas a decir en la expo? Ahorita vemos qué pedo Como me estás poniendo la contraseña de tu teléfono, y tu novia está viendo No mires, niña But, ve que te llega un mensaje de un tal amor Cuando tu amigo el árabe, te dice que va a explotar el colegio Al principio, Ego cree que es una broma Y le escuchas gritando cosas árabes Pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa desaparece Cuando tu primo te dice que quiere ser youtuber Al principio, Ego cree que es una broma Y ves a especial, un suscriptor Pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa desaparece Allá por el 2009, yo decía que en el 2019 ya tendría mi casa Ni saldo en el teléfono, tengo Pobretona Gente miserable que existe, ¿no? Me cae, gente pobretona O en tu hermano te dice adoptado Al principio, Ego cree que es una broma Pero vienen tus padres y lo confirman Pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa desaparece Calle la boca Es una calle o una advertencia Cuando pensas que no había algo más ridículo que los crocs Van y aparecen los guantes crocs Toma mi dinero, tómalo No puede ser Oye, sí Qué pose, qué selfie, qué ángulo Espera, ¿qué? ¿Qué ha pasado acá? En persona No mames, qué asco En Instagram Cuando tu ex te desea Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo ¡Feliz año nuevo! ¡Wen! ¡Wen, cuando están en conflicto con otro salón! ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¡Oh! Ahí viene la maestra ¡Vámonos, perras! ¡Howen, es tu cumpleaños! Y visitas a tus tíos ¿De los billetes? ¿Qué? Tus tíos Ni siquiera sé quién eres ¿Sabías qué? La NASA ha demostrado que la distancia desde el sol a la tierra Es igual a la distancia de la tierra al sol No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? Tu jefa viendote jugar Mortal Kombat ¡Ay, no! ¡Cuánta muerte! ¡Cuánta destrucción! Cuando te invita a salir Pero de su vida Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró La pequeña Estefane O. Salazar Soltera En una relación ¿Acaso la muerte no te asusta? Men, eres ciego y tocas poca madre ¡Felicidades, carnal! No lo va a leer, güey Con esfuerzo y dedicación Todo se logra Dibujo 3D ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble Viejitos se escapan de asilo Y los encuentran en un festival de heavy metal Eso sí es The Gunsters The Gunsters O en la poli descubre tu microempresa de mariposa Y antes de que te la encaute Te la fumo Vamos a hundirnos como caballeros Cuando ella te responde Ok Lo lamento mucho Mi mano se resbaló sin querer Pero tú le das like Sí, claro ¿Qué le vamos a hacer? Fue mi culpa Mi mano también se resbaló Hola ¿Qué haces? Estudiando para el examen ¿Hay examen mañana? Sí, dos Chale, yo ya me iba a dormir Ahora por tu culpa Me voy a dormir preocupado Hola, soy el profesor Romero Les aviso que el día de hoy Todos están reprobados Y a mi consideración Son unos pendejos Tiene un semestre para hacerme creer lo contrario Gracias ¿Pero qué ha pasado? Mi mujer me corrió de la casa Y me dijo Te largas de aquí Y solo te llevas lo que te quepa en tu bicicleta Yo voy a mi destino Y voy a ganar Mi hermana Vas a ser tío Yo No voy a cuidar hijos de nadie Yo nueve meses después Oye, se canceló la ida al cine para ver Y O en tu novia te dice que está embarazada Al principio Ego cree que es una broma Pero cuando Linguini le explica todo Su sonrisa Desaparece Bot del vecino Como pensé que sería el futuro Como en realidad es Charles, el mundo No es el mismo de antes Cuando te cansas de tomar Clorox para matar la tristeza Y vas por gasolina La gente cada vez está más loca Rechazo la naturaleza El cosplay perfecto no existe Oh my God Con razón tarda tanto el camión de la basura En pasar por mi casa Oye, ¿por qué tu barrio está tan limpio? Pues No tirar basura Multa Un tiro O en te das cuenta que Anita lava la tina Dice lo mismo al revés ¿De qué estás hablando, Moe? Cuando terminas de armar tu PC Gamer Yo soy Inevitable Pero no enciende Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% Ahora sí viene lo chido Dime tu secreto, Timmy Tarnet Güey, no tienes datos Pero te traes tu modem Bueno, el profesor Se iba por 0,00001 segundos Que se armen los pinches chingadasos Que se armen los pinches chingadasos